Estamos en las puertas de un puente, afortunados aquellos que se lo puedan tomar, queremos daros alguna que otra clave para qué hacer. Si es que todavía no has pensado algo. Manu Seguín, buenas tardes de nuevo. Buenas tardes de nuevo, Silvia. ¿Me planteas algo por Teruel? ¿Me planteas algo por Teruel? Bueno, hoy te voy a plantear muchas iniciativas porque tenemos muchos días por delante, un puente largo, pero sí, vamos a ir primero a Teruel. Porque tenemos un fin de semana que puedes disfrutar en unas calles que son mágicas por su empedrado, unas calles que se distinguen por esa arquitectura medieval que tan buenos recuerdos nos trae y que tanto nos acerca a estas navidades. Así que sí, en nuestro primer viaje vamos a ir a la provincia de Teruel. Y es que si buscas un sitio cerca de Valencia donde desconectar y descubrir preciosos lugares, Teruel es tu destino. Esta provincia aragonesa pegada a Valencia alberga todo tipo de rincones para poder visitar o disfrutar, ya no solo en la ciudad sino en pueblos cercanos como Alcañiz o Valderrobles. Y vamos a empezar hablando de Albarracín, porque Albarracín está catalogado como uno de los pueblos más bonitos de España. Recoge lugares que no dejan indiferente a los visitantes. A pesar de su pequeño tamaño con menos de 1.100 habitantes, Albarracín tiene muchas cosas que visitar. Algunos sitios que no nos pueden faltar en esta visita son el Rincón del Abanico, la Catedral de San Salvador, la Plaza Mayor o las impresionantes murallas de Albarracín. Pero si nos vamos un poquito nos vamos a Valderrobles, también uno de los considerados pueblos más bonitos de España. Capital de la comarca de Matarraña está situado a unos 180 kilómetros de Teruel. Nada más llegar al pueblo el Puente Medieval y el Portal de San Roque dan fe de su belleza. Los sitios que no se nos pueden pasar por alto son la Casa Consistorial, la Iglesia de Santa María la Mayor y el Castillo de Valderrobles. Aunque uno de los principales atractivos de esta localidad son, como decíamos, sus calles empedradas y el encanto de sus edificios. Y para terminar, una tercera propuesta y es que cerquita de Valencia tenemos a Alcañiz. Y es que Alcañiz cuenta con un enorme patrimonio artístico y cultural que no deja impasible a cuantos se acercan para conocerle. Las huellas de varias culturas de diferentes épocas se conservan y ayudan a comprender mejor la historia que respalda esta ciudad. Ubicada en la comarca del Bajo Aragón y bañada por los afluentes del Ebro, tiene una ubicación privilegiada. En un radio entre 200 y 300 kilómetros alrededor se emplazan algunos de los principales núcleos urbanos de la península. Tarragona, Barcelona, Valencia, Bilbao... Y es que de Valencia a Alcañiz, en poco más de una hora y media, podemos llegar. Un paisaje mediterráneo con unos ecosistemas y parajes dignos de mención que celebra y presume de celebrar grandes fiestas nacionales y gastronómicas. A esto añadimos grandes y numerosos edificios históricos de especial importancia. Sin duda, Alcañiz es un lugar de obligada visita por sus innumerables atractivos turísticos y la hospitalidad de sus gentes. Y estos son algunos de estos tres pueblos que podemos descubrir por Teruel. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!